Con cada temporada aparecen animes muy buenos, pero hay algunos que se destacan por sobre los demás. En este caso vamos a hablar de Spy por Family, anime que ha tenido un éxito arrollador, ha recibido muy buenas críticas y tiene un índice de ventas bastante alto. Quisemos saber cuál es el éxito y por qué nos llama tanto la atención. Vamos a darle un vistazo a sus curiosidades y a un poco de su trasfondo. Esto es Tux. Spy Family con su mezcla de espías y una comedia familiar conmovedora. Fue desarrollada por el mangaka Tatsuya Endo en 2019, quien desde entonces es blanco de halagos por lo bien que le ha ido al manga, pero no fue hasta abril del 2022 que realmente se sintió el éxito de Spy Family con el estreno de la adaptación al anime. Explicándote un poco de la trama y trataremos de spoilearte lo menos posible si aún no lo has visto. Una unidad secreta contacta al talentoso espía Twilight con el objetivo de acabar con una red de corrupción e investigar los movimientos de Dovanov Desmond, el presidente del partido Unión Nacional. Twilight siempre ha trabajado solo, pero en esta misión lo saca de su zona de confort al ver su obligado a formar una familia falsa que lo ayudará a acercarse al círculo personal de Desmond. Y aunque no lo parezca, el encubrimiento y vivir con una doble vida son los menores problemas que tendrá que enfrentar esta familia. Si vemos la serie desde cierta perspectiva, podremos llegar a pensar en la señora y el señor Smith. Esto es debido a la segunda vida doble agente secreto con la que está conformada la serie. Además, van formando una familia que a pesar de que comienza como una mentira se va construyendo en algo que es verdaderamente cierto y realmente si quieren. También tiene clarísimas referencias a lo que es James Bond. No por nada el héroe de Anya se llama Bondman, además de que su mascota se llama Bond. Y por último, el experimento al que perteneció Anya es el número 007. Cuando hablamos de George Forger, sabemos de que pertenece a un grupo de asesinos misteriosos llamados Jardín. Esto es algo que podemos ver en varias producciones, como lo es la Fenquita y las Viudas Negras. Sin embargo, todo esto trae una referencia a kunoichis japonesas, las cuales son mujeres entrenadas en el arte de la seducción y también en el arte de asesinar a las personas. Ahora, cuando hablamos de George, podemos notar cierta diferencia dentro de este concepto, ya que a pesar de que es muy habilidosa a la hora de hacer su trabajo y cometer los asesinatos, en el ámbito social es bastante torpe, además de que no tiene nada de experiencia en el amor. Creemos de que esto al público le llama bastante la atención porque no es la típica mujer seductora que lo sabe todo y es empoderada. Hablando un poco de Anya, podemos creer que existe una referencia a la Unión Soviética y a los experimentos que realizaban en personas para potenciar su desarrollo cerebral y que lograron a leer las mentes y a poder controlar y mover objetos con la misma. Este siguiente punto de curiosidad que te voy a comentar quizás te sorprenda o te decepcione en cierta medida. Pero la realidad es que el autor del manga, Tatsuya Endo, no tiene tanto apego como debería a la familia Forger. Esto debido a que la imagen que él tenía o el concepto que tenía originalmente para ellos no es lo que realmente salió a la luz. Él tenía un concepto totalmente diferente y hizo lo que el público quería ver. Y todo se lo debemos al editor de Tatsuya, ya que él fue el que lo convenció de que el público quería ver una Anya asombrosa o un Loey todopoderoso y un ejemplo a seguir. Los trabajos anteriores de este mangaka realmente, y hay que decirlo, fueron un fracaso. Tomó varios puntos fuertes de sus obras anteriores, que en cierta medida habían servido, y siguió los consejos de las personas que estaban a su alrededor, sobre todo como mencioné ya antes, su editor. Creó a Spy por Family como una rehabilitación para él mismo, ya que logró, como todos sabemos, que fuera un éxito rotundo y sin nada que negar. Ahora, ¿por qué es tan exitoso este proyecto? Pueden haber muchas razones. Para los que leíron el manga, tal vez notaron que es de lectura ligera, lo que quiere decir que es fácil de leer para cualquier persona, ya que estén o no familiarizados con estas creaciones. Además, los personajes han sido tan bien estructurados que es muy sencillo conocer a detalle sus personalidades. Por otro lado, también tiene un punto a favor. El respeto e importancia que le tienen a sus personajes, ya que cada uno tiene sus propias situaciones con las que lidiar. Y a pesar de que tenemos a una cautivadora Anya, con el poder que hacer que suceda lo que la trama necesite, realmente es algo de lo que no abusan, y mantienen una seriedad que vale la pena destacar. Algo más digno de aplausos es el equilibrio en el encanto de personajes carismáticos en contraste con las tensas situaciones que se vive del género de acción con espías. Adicionalmente, los memes e imágenes en los distintos foros y redes sociales fueron un buen mercadero para despertar las curiosidades de muchas personas hacia Spy Poro Family y motivarlos a ver el anime. Semanas antes y después de su estreno, fue donde más se lograron ver muchos más memes y fanarts de personajes, en especial de Anya. No es la primera vez que funciona esta técnica de marketing, y muchos dicen que fue una excelente movida para popularizar a la familia Forger. Desde que estrenó el manga en 2019, ya habían 8.5 millones de copias en circulación, y se llevó algunos premios. Cuando llegó el estreno del anime, aumentó a 12.5 millones, actualmente ha sobrepasado el doble de esa cantidad, y hay más de 23 millones de copias del manga en circulación, lo cual se considera todo un éxito de ventas y la demanda sigue en aumento. También ha sido el objetivo de talentosos cosplayers, quienes han demostrado cuánto les gusta la serie, haciendo excelentes personificaciones de los personajes de Spy Poro Family, y también algunos establecimientos, como en el caso de Filia en Japón, donde algunos camareros brindaron atención vestidos de Anya Forger, algo un poco extraño de ver por cierto. Hoy en día es uno de los animes más seguidos, aún por encima de Kimetsu no Yaiba, Detective Conan y One Piece. Para el mangaka, Spy Family guarda un profundo mensaje. Todas las personas tienen un lado que no les muestran a nadie, ni a sus amigos, ni a sus parejas, ni siquiera a sus familias. Esconden detrás de una falsa sonrisa lo que sienten realmente, su verdadera identidad. Así es como el mundo sostiene su frágil paz. Palabras bastante profundas, pero hay algo de cierto en ellas, ¿no? Esto ha sido todo por el video de hoy, esperamos que te hayas enterado de varias curiosidades que no sabías, y que hayas quedado con ganas de ver Spy Poro Family si no lo has visto todavía, o inclusive de ir a leer el manga, porque todo está súper emocionante. Recuerda que esto es Tux, y nos vemos en un próximo video.